...porque tenemos la información de un vehículo que quedó atrapado en medio del agua. Diego, voy contigo, cuéntanos dónde estás para que nos hagas este relato. Sí, no sé si me escuchan ahí muchachos, seguimos acá en la ruta 68 donde estaba cortado el tránsito en ambas vías a la altura del paso nivel Teniente Cruz y un auto blanco sorpresivamente apareció en este sector transitando y lo hacía obviamente en condiciones absolutamente desfavorables. Pasó obviamente lo que tenía que pasar, quedó atrapado en la mitad de la vía, tuvo que bajarse por la ventana el automovilista y en estos momentos empuja, como vemos en imágenes, su propio vehículo para poder sacarlo del agua. Lo está logrando, lo está logrando poco a poco, lento, pero seguro logra sacar el auto desde donde estaba mayormente acumulada el agua pero fue una irresponsabilidad total porque está cada vez más alto el nivel del líquido y era muy probable que un auto de esas características, además absolutamente urbano, quedara atrapado en la mitad y así fue, tuvo que escaparse por la ventana para poder empujar su auto e intentar sacarlo desde la vía. Lo está haciendo en estos momentos, pero bueno, nuevamente otro vehículo atrapado. Esperemos que no sean mal los automovilistas que pasen por este sector. La ruta sigue cortada. Ahora, ¿nos escucha Diego? Sí, los escucho perfecto. Se supone que eso estaba cortado, o sea, esto fue, digamos, a la mala se metió y bueno, ya a lo poco calculado, por decirlo de una manera elegante. Sí, no, totalmente, totalmente, o sea, no se entiende bien por qué llegó hasta acá. Él venía en dirección, él está en dirección desde norte a sur, en el fondo, va entrando por la ruta 68 hacia la región metropolitana y quizás prefirió pasar, quizás lo atajo Carabineros, él prefirió seguir, habría que ver bien qué pasó. Lo cierto es que la jugada salió pésimo porque quedó en la mitad del agua, tuvo que salir por la ventana y empezar él a empujar su propio vehículo mojándose entero. No fue la mejor decisión absolutamente, bueno, es un llamado de alerta nuevamente para que quienes vengan acá puedan terminar así. Lamentable, pero bueno, está, al menos logramos ver que ha avanzado lo suficiente, como dice Leto Pro Seguro, tratando de sacar el auto, pero solito, sin ayuda de nadie. Oye, hay varios autos que han caído ahí, Diego, hemos estado viendo durante la tarde, había un taxi, vimos otro auto más oscuro durante la tarde, ahora este auto blanco, ¿cuánto has contabilizado? La pregunta es si está lo suficientemente bien señalizado el corte y el cierre de la ruta, o eventualmente queda esta idea de que por el ladito se puede transitar. Si la pregunta es, porque uno podría asumir la responsabilidad del conductor, pero a lo mejor no está lo suficientemente señalizado el corte, o zonas por las cuales ingresan y cuando ya llegaron al agua se dan cuenta del problema en el que se meten, ¿no? Mira, son cuatro los vehículos nosotros que hemos contabilizado que han tenido problemas, hay que decirlo, está bastante señalizado el corte, yo de verdad no entiendo bien por qué llegó este vehículo hasta acá, porque está absolutamente cortado, no pasaba un auto hacía muchísimo rato y de repente aparece este auto blanco viniendo desde el otro sector del paso nivel y claro, queda atrapado al medio, ahora se acerca un camión por la otra vía para ver si puede ayudarlo, pero ya el trabajo y el daño también ya está hecho, ya quedó atrapado, ya tuvo que salir, ya tuvo que mojarse, habría que ver bien quizás también para ponernos en el lugar de esa persona, estaba en una emergencia y necesitaba pasar sí o sí, habría que ver bien qué pasó, lo cierto es que esto sigue cortado y sigue aumentando el nivel del agua y el llamado es a no venir por este sector al menos, porque se va a encontrar o con un taco gigante o con una piscina en la mitad de la ruta 68, entonces lamentable lo que tuvo que pasar, este conductor afortunadamente logró sacar el vehículo, pero claro, escapar por la ventana para poder finalmente empujar, meterse al agua, una situación complicada que afortunadamente no terminó mal. Y digamos que el auto lo empuja y ya salió del agua, pero no es como que se va a subir los chandales y el auto se imparte, digamos, o sea, hay que dejarlo en algún lugar y esperar que llegue una grúa, que se lo lleve, con todo lo que significa, pero claro, por lo tanto, para quienes nos están viendo o para quienes nos están viendo y saben que hay personas que van a transitar por este lugar, sería bueno que les avisaran precisamente para que no se encuentren con el mismo problema. Mire, se ve ahí en la cámara con el reflejo de la luz como sigue lloviendo intensamente en ese sector de la zona poniente de Santiago. Está cortado entonces, Diego, de oriente a poniente, de poniente a oriente, o sea, en ambos sentidos la ruta 68. ¿Qué alternativas tiene uno entonces si quiere viajar o hay que esperar? Sí, en ambos sentidos sale cortada la ruta 68. Mira, los que vienen saliendo de Santiago los desvían por Claudio Arrau. Afortunadamente, en el sector de Claudio Arrau, con Teniente Cruz, que es donde está el paso nivel, pero fuera de la autopista está funcionando el semáforo. Y a los otros, los que vienen entrando a Santiago, los están desviando y están saliendo algunos por la calle Bonilla. Y en Bonilla con Teniente Cruz no hay semáforo. Entonces, ahí el caos es mayor y se genera más atochamiento. La alternativa, yo creo, derechamente, es no venir a la ruta 68. O sea, si alguien tiene que ir, por ejemplo, hacia la región de Valparaíso, que tome una ruta alternativa quizás un poco más larga, pero acá es, por el momento, venir a meterse en un taco, porque no sabemos todavía la magnitud desde dónde empieza y dónde termina. Lo cierto es que va creciendo, el agua también va aumentando, y por ahora no se ve que estén trabajando en el lugar ningún tipo de maquinaria, que esté, por ejemplo, sacando el agua. Entonces, esto todavía puede detener para rato. Estos son los momentos en los que siempre se recomienda la prudencia, y por lo tanto, si no es imperiosamente necesario desplazarse hacia la quinta región o volver a la capital, si es posible aguardar hasta más tarde de la noche o eventualmente ya derechamente mañana, bueno, precisamente la prudencia lo que aconseja es eso, porque uno podría, y yo no me atrevo a hacer recomendaciones de rutas alternativas, porque tampoco tenemos la claridad de que esas rutas no tengan también, a su vez, otros problemas, por lo tanto, digo, mejor esperar a tener la certeza de que la ruta está despejada para no encontrarse con esta dificultad. O sea, el que puede esperar, que ojalá lo haga, ya sea porque tiene que ir a la quinta región o porque tiene que volver de la quinta región a Santiago, especialmente a quienes se fueron en estos días y aprovechando el que se pudieron tomar al interferiado para descansar a la quinta región, pero que tenían proyectado volver hoy día o a primera hora de mañana para evitarse los tacos, y la verdad es que se puede encontrar con este muy mal rato.